Hola fanáticos y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy estaré dándoles la nueva información que acaba de salir del capítulo 1035 de One Piece, agradecemos a Redon por toda esta info, sin nada más que decir pues comencemos. El flashback de King es corto, dura una página. Kaido King está en unas instalaciones de investigación, allí experimentaban con King. Kaido, me marcho de aquí, voy a crear una nueva banda pirata, ¿qué piensas hacer tú? King, ¿vas a cambiar el mundo? Kaido, por supuesto, soy el único que puede cambiar el mundo. Kaido King escapa de las instalaciones mientras vemos como arden al fondo. En este capítulo, Zoro usa un nuevo estilo de ataque llamado Erius Centurion. Sin embargo, la palabra Centurion está escrita de dos formas diferentes a lo largo del capítulo. No sabemos si es por un error o porque se escriben así. Por un lado tenemos el estilo de tres espadas del rey del infierno, en que el Centurion está escrito con el kanji de estilo. Y luego tenemos el rey del infierno, dragón de tres espadas. En el Centurion está escrito con el kanji de dragón. También dice que Zoro utiliza dos ataques usando este nuevo estilo. Uno es el renkoku onigiri. Y luego hay un nuevo ataque llamado Sentimientos, dragón volador samurai extremo, o algo así. Sanji cae inconsciente al suelo tras derrotar a Queen. Vemos que hay una breve escena antes, pero cae muy poco después. Fin del spoiler, espero que les haya gustado.